Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal, perdonadme esta pequeña ausencia que me he marcado pero bueno, ya estoy aquí de vuelta En el DIY de hoy os traigo algo super rápido, super fácil y que en realidad no es una idea millonaria precisamente pero me ha gustado mucho como ha quedado y quería enseñaroslo, así que aquí está Antes de empezar con el vídeo quiero deciros que hay un pequeño error porque todos los DIY son super improvisados muchas veces cambio de idea sobre la marcha pero normalmente consigo que no lo veáis en los vídeos y que veáis simplemente como al final lo que hice al final y como sería el proceso haciéndolo bien digamos desde el principio pero en este caso pues no ha podido ser, mi idea inicial era transformar un vestido largo en un vestido corto con volantes en las mangas pero como ya habréis visto en el título eso no es lo que ha pasado al final sino que al final he decidido hacer un crop top en lugar de pues eso, un vestido corto básicamente porque el vestido que yo tenía era un poco transparentoso y además me pasé cortando vamos a decirlo todo y claro la mezcla era muy poco apropiada La buena noticia es que ahora no necesitaréis un vestido largo, puede ser perfectamente un vestido cortito porque no hace falta tal cantidad de tela quería avisaros de eso porque vais a ver que al principio lo corto como un vestido pero luego eso, decidí que era mejor ir con el culito tapado por la vida y sin más enrollamientos porque creo que el DIY es mucho más corto que la chapa que os acabo de soltar vamos a ver el vídeo vamos a necesitar un vestido que como os he dicho puede ser largo o corto pero tiene que ser de manga larga o manga francesa también aguja e hilo del mismo color que el vestido tijeras, alfileres, jabón desastre o un lápiz blanco y una regla o cinta métrica empezamos marcando la altura del codo en las mangas del vestido y también el largo de nuestro top yo lo marco tan abajo por lo que os he contado al principio vamos a estirar muy bien la tela y vamos a doblar por la marca que hemos hecho de la altura a la que querremos que acabe el top de esta forma nos aseguraremos de que es una línea completamente recta y podremos cortar también recto siguiendo la doblez ahora en la tela que nos ha sobrado de la parte de abajo del vestido vamos a marcar dos franjas de unos 20 centímetros que luego serán los volantes de las mangas cuando tengamos las marcas hechas vamos a hacer como al principio doblaremos la tela muy bien por la marca que hemos hecho y después cortaremos para asegurarnos de que lo hacemos recto esto tendremos que hacerlo dos veces para obtener dos rectángulos estos rectángulos van a medir unos 20 centímetros de alto que es lo que hemos medido con la regla y el ancho dependerá del ancho que tenía vuestro vestido ahora vamos a coger uno de esos rectángulos que acabamos de cortar y que como veis es circular porque es un trozo del vestido y le vamos a abrir las dos costuras de esta manera de los dos rectángulos que hemos cortado del vestido ahora vamos a obtener dos más y en total tendremos cuatro rectángulos para hacer cuatro volantes dos en cada manga ahora vamos a doblar uno de esos rectángulos a la mitad y con una tijera vamos a pulir uno de los bordes esto lo hago porque yo no voy a rematar el bajo del crop top ni tampoco los volantes porque el tejido de mi vestido me parece que queda bien sin rematarlo pero si el vuestro no queda bien deberíais rematarlo a máquina ahora voy a unir con alfileres los extremos del rectángulo y coseré por aquí recordad que el lado malo, la parte que no se tiene que ver de la tela debe estar por fuera el siguiente paso será meter este rectángulo que ahora es un círculo por dentro de una de las mangas del vestido haciendo coincidir la parte de abajo del rectángulo con la marca que hemos hecho al principio a la altura del codo para esto el vestido debe estar del derecho y el rectángulo con la parte mala de la tela hacia afuera hacemos coincidir las costuras de la manga con la del rectángulo y fijamos con un alfiler en ese punto y lo mismo con el otro extremo del rectángulo y de la manga para asegurarnos de que la tela está bien distribuida y una vez hecho esto vamos haciendo pliegues con la tela y fijándolos con alfileres a la manga os recomiendo que metáis la mano por dentro de la manga para aseguraros de que con el alfiler estáis cogiendo únicamente una capa de tela de esa manga hacemos esto por ambos lados y cuando lo tengamos todo muy bien fijado con alfileres vamos a coser por encima y una vez terminada la costura cuando echemos la tela hacia abajo quedará un volante perfecto ahora para el volante que va un poquito más abajo vamos a colocar la tela de manera que esta sobresalga un poquito desde el puño normal de la manga del vestido hacemos una marquita que será por donde deberemos coser y repetimos exactamente el mismo proceso que con el volante de arriba y ahora mismo os voy a dejar con el resultado final pero antes se me ha ocurrido una idea y quería saber tu opinión al respecto y es que a raíz de este vídeo en el que se ha notado mucho que improviso mis DIYs sobre la marcha se me ha ocurrido hacer otro tipo de vídeos DIYs no sustituir los que hago ahora mismo pero incluir otro tipo de vídeos más tipo reto es decir, por ejemplo, que yo tenga una tela o tenga una prenda y 15 minutos o 20 minutos dependiendo y tenga que hacer algo en concreto un DIY con ese material que tengo y que sea algo así como en directo aunque no sea literalmente en directo no sé que os parece la idea no sé si me he explicado correctamente espero que sí así que déjame abajo en comentarios qué te parece si te gustaría ver ese tipo de vídeos o no y si se te ocurre alguna idea para hacer un reto pues también me la puedes debajar abajo en los comentarios y ya está nos vemos el domingo con un nuevo vídeo y mientras en mis redes sociales que te las dejo todas aquí abajo en la cajita de información y además si no estás suscrito a este canal lo puedes hacer ahora mismo en el botoncito rojo que pone suscribirse es completamente gratis y así no te pierdes ninguno de mis vídeos si te ha gustado este do it yourself y te gusta la idea nueva de los retos DIY no olvides darle a like y yo te mando muchísimos muchísimos besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.